Ella era tan hermosa, veía el cielo color rosa Pero muchos hombres la hicieron ver poca cosa No sé qué pasó con esa niña tan bonita Esa niña tímida que se ponía rojita Hubieron varios hombres que jugaron con su amor Jugaron con su vida y rompieron su corazón El primero empezó diciéndole mi amor Te amaré para siempre